Muy buenas y bienvenidos a un vídeo muy breve, esta vez de verdad muy breve, para explicar las claves del liberalismo económico. Aunque nos vamos a centrar en Adam Smith, hay que tener en cuenta que hablamos de una escuela de economistas, donde encontraríamos a personas como David Ricardo, John Mill o Thomas Malthus, por ejemplo. Una escuela donde la inmensa mayoría son escoceses. Y este es un punto que quiero resaltar, porque habitualmente hablamos de la revolución industrial inglesa, y más bien habría que hablar de la revolución industrial británica. Hay que tener en cuenta no sólo que estos pensadores liberales son buena parte de ellos escoceses, sino que el propio Eswat, inventor de la máquina de vapor, es escocés, o que los seguros surgieron en Escocia. Vamos a hablar, pues, del pensamiento económico de Adam Smith. Y para ello hay que tener en cuenta que se encuentra fuertemente influenciado por el método científico y por el pensamiento de Newton, por las leyes del movimiento de Newton. Él piensa que la economía es una ciencia y por tanto también se rige, se dirige por leyes. Y en concreto establece tres. La primera de ellas es la tendencia natural de las personas a buscar la propia riqueza, el lucro personal. Y esto para Adam Smith es bueno, porque si una persona busca su propia riqueza, otra persona busca su propia riqueza y así sucesivamente varias personas buscan su propia riqueza, en conjunto la sociedad también se enriquece. Las dos leyes restantes tienen que ver con la libertad y en concreto con la ausencia de fuerzas exteriores a la economía que adulteren el buen funcionamiento de sus leyes. Se trata de un ataque directo en primer lugar a los gremios y en segundo término a un estado que absorbe funciones que, según Adam Smith, no le pertenecen. Se trata de la libre competencia y del respeto al libre funcionamiento de la ley, de la oferta y la demanda a la hora de fijar los precios y los salarios. Dejamos ahora las tres leyes de la economía para centrarnos en las ideas principales de la obra más conocida de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicada en 1776, curiosamente el mismo año que se declaró la independencia de los Estados Unidos, por tanto un año clave en la historia. En primer lugar, la escuela económica escocesa sostiene que la principal fuente de riqueza es el trabajo y la producción y no la propiedad como se pensaba hasta la fecha. La segunda idea también va en contra de la creencia de la época. Se pensaba hasta ese momento que la base de la economía era la agricultura. Por ejemplo, los fisiócratas franceses del siglo XVIII pensaban así. Pues bien, según Adam Smith, la base de la economía es la producción industrial y el comercio. En la riqueza de las naciones también se habla de la división del trabajo, de la separación de tareas, para que la tarea productiva sea más eficiente. La penúltima idea que quiero destacar entra en relación con la primera ley que comentábamos anteriormente y es que la propiedad privada es fundamental, es necesaria para que se desarrolle el lucro personal. Pues si no hay propiedad privada, en ningún caso las personas podrán buscar ese lucro del que hablaba Adam Smith en la primera ley de la economía. Y por último, el liberalismo clásico sostiene que el Estado no debe intervenir en la vida social y económica. Se debe limitar, debe limitar sus funciones a la defensa exterior, la administración de justicia y en todo caso funciones subsidiarias. Es decir, allí donde no llega la iniciativa privada es donde el Estado entonces sí debe intervenir.